Cuando se inició Instrumenta Oaxaca, dedicamos todo el proyecto a cinco gentes, cinco gentes que han sido claves para que se haya formado Instrumenta. José Antonio Alcaraz, el gran crítico, el maestro Manuel Enríquez, la maestra Alicia Urreta, el maestro Rodolfo Halster y alguien clave que ha sido para la vida musical de Oaxaca y para Instrumenta, el maestro Eduardo Mata. Y este año, todas las actividades que vamos a hacer a partir del día de hoy, 11 de noviembre, 11 de noviembre, hasta el día 22, no falten a ninguna. Ahora, esta edición se la vamos a dedicar al maestro Luis Herrera de la Fuente, fallecido el año pasado, gran director, y alguien especial para todos los oaxaqueños, el maestro Narciso Lico Carrillo. Hay muchas historias que se podrían contar detrás de cada frase, de cada nombre, pero no es el momento. Yo prefiero que el señor secretario de las Culturas y Artes, Alonso Aguilar Orihuela, dirija unas palabras. Gracias, maestro. Pues, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar en este Teatro Macedón Alcalá, su casa, la Casa de la Música, la Casa de las Artes Escénicas. Y para mí es un gusto estar esta noche con el maestro Nacho, como le decimos quienes lo queremos y reconocemos su trabajo, en una edición más de Instrumenta, que, bueno, no solamente recuerda que los proyectos buenos son los que tienen constancia y llegan a sumar esfuerzos. Instrumenta creo que es una muestra muy importante de este proceder ante la cultura, de este proceder ante Oaxaca, y me da mucho gusto en esta ocasión estar en esta edición. También Instrumenta, pues, forma parte de una serie de políticas públicas culturales de Oaxaca que tienen la música en un lugar privilegiado. No solamente apoyamos Instrumenta de manera decidida y convencida de que es un festival muy importante, sino tenemos programas de dotaciones instrumentales para las diferentes bandas que en Oaxaca existen en diferentes regiones. Tenemos un centro de iniciación musical que en los próximos meses se abrirá también y que nos permitirá atender a niños y niñas oaxaqueños, a 500 niños y niñas oaxaqueños. Tenemos también dentro de pronto el festival Eduardo Mata y así una serie de actividades culturales encaminadas a la música, a fortalecer la música, pero sobre todo a disfrutarla. Y a esto los invitamos en este festival, en esta ocasión. Buena noche. Como dijo el maestro Nacho, asistan a todos los eventos, a todas las actividades. No solamente son de altísimo nivel, sino seguramente tocarán alguna fibra sensible en ustedes. Buena noche, que disfruten esta y las demás noches. Gracias, secretario. Gracias. Siempre hemos contado, desde que nació Instrumenta, con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Hoy, por fortuna, el licenciado Rafael Tobar y Teresa, que ya saben que las agendas son muy complicadas, y nos envió de representante a una gente que sabe que es Oaxaca, quiere Oaxaca y apoya a Oaxaca. La licenciada Alejandra Frausto, a la que le pido, nos diga unas palabras. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Es un honor para mí, no sólo tener la representación del licenciado Rafael Tobar y de Teresa, en este evento en el que cada año nos une, Nacho, en estos círculos armónicos que se van tejiendo año con año, desde la sociedad civil, desde la Fundación JARC, que es comprometida con cualquier proyecto que uno recorre en este estado, y vea algo que está sucediendo bien. Siempre sabemos que hay un aliado en la Fundación, y eso es algo que hay que reconocer siempre desde la institución. Felicidades Isabel y a don Alfredo por todo el equipo y a todo el equipo que tienen trabajando en este instrumento. Es un pretexto más para estar en Oaxaca, secretario para estar en este estado, en este teatro, porque es un estado de creadores, de creadores infinitos. Tenemos aquí dos obras extraordinarias del maestro Carlo Magno, que está aquí sentado otro maestro extraordinario, Premio Nacional de Ciencias y Artes, que con su trabajo va a honrar también a quien hoy se dedica y se honra en este festival. Para Conaculta, sumarnos a un proyecto como este, es natural, es obligado por gusto, pero es natural, y los proyectos que bien valen la pena, tienen una larga vida. Este proyecto va a seguir adelante, pero es muy esperanzador conocer cada año su programa, conocer la propuesta de nueva música que se sigue creando en este estado. Este estado, como les digo, es de una creación permanente. Y por supuesto, desde lo más hondo del corazón, nos unimos al homenaje al maestro Narciso Lico Carrillo. Aquí está su familia, de la cual nos sentimos parte muchos, porque tuvimos la fortuna de tejer con Lico estos sueños de muchos niños músicos que llegarán a este festival, que seguirán creando y que seguirán resonando en los escenarios del mundo gracias a lo que aquí se construye. Entonces, felicitarte, Nacho, felicitar al gobierno del estado, a la Secretaría de Cultura, a este teatro y a la Fundación, pero desde luego felicitar sobre todo a cada uno de los artistas, que son los que hacen que este mundo cada día sea mejor. Muchas gracias. Si no tuviéramos la complicidad de la ciudad de Oaxaca, no podríamos hacer estas cosas también. Don Claudio, unas palabras. Pues sólo agradecer al gobierno del estado, en nombre del licenciado José Javier Villacaña, presidente municipal, la oportunidad de participar y manifestar que por parte del ayuntamiento siempre habrá todo el apoyo para todos los eventos que despierten la cultura y la reviven. Muchas gracias. Como todos los años, hacemos entrega de reconocimientos a la trayectoria artística. Este año se los vamos a dar a dos personajes claves en la vida cultural. No veo a la doctora Margarita Dalton. ¿Estará por ahí? ¿Llegó? Claro. La doctora Margarita Dalton, no voy a leer ni decir su currículum, es la doctora Margarita Dalton. Y ella va a hablar un poco de las dos personas a las que les damos un reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muy bienvenidos a Oaxaca, quienes no llegaron hoy o ayer. Para el CIESAS, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, es un gran honor que un académico de la talla de Sergio Navarrete, que es un etnomusicólogo y que además ha hecho un grandioso trabajo junto con Rubén Luengas. Y ellos dos, Rubén es un músico muy prestigioso de Oaxaca, también muy reconocido por Pasatono y por otras incursiones que él ha hecho. Yo quiero decir que el trabajo que Rubén y Sergio hicieron a través del CIESAS, la Secretaría de Cultura en Oaxaca, con la culta misma, es un trabajo que verdaderamente no se había hecho, no se había hecho. Ellos lograron visitar una gran cantidad de municipios, de regiones, todas las regiones del Estado de Oaxaca, para recobrar la música, recobrar los instrumentos musicales, ver a los maestros, ver cómo los maestros hacían sus propios instrumentos y encontrar en diferentes regiones, diferentes modalidades de la música de Oaxaca, en Oaxaca y de la música del mundo en general y cómo es repetida por estos artesanos músicos talentosos. talentosos y además que dan un cariz de lo que es la cultura de Oaxaca, porque uno no se imagina que en comunidades tan alejadas exista ese amor por la música y esa dedicación y ese sentido musical tan profundo y tan propio. Yo pienso que el trabajo que ellos hicieron fue como una especie de una gran urdimbre de tonos, de medio tonos, de armonías y lograron verdaderamente dejar por escrito y con música, por música escrita y con fotografías y con videos, una vivencia de lo que es el espíritu musical de Oaxaca. Yo, en realidad, me pidieron que hiciera una semblanza de Sergio y de Rubén, más que una semblanza, yo considero que necesitan ellos ser reconocidos, como ahora lo son con este premio, pero que además todo el público conozca su trayectoria y su trabajo, su obra. Y yo agradezco mucho a Nacho, a Conaculta, a la Secretaría de Cultura, también de Oaxaca y, por supuesto, a la Fundación HAARP, por todo lo que han apostado a este proyecto del CIESAS. Gracias. Gracias, Margarita. ¿Y qué tal si le pedimos a Sergio Navarrete y a Rubén Luengas que se acerquen por aquí? Deben de estar. ¿Qué tal si le pedimos a Sergio Navarrete y a Rubén Luengas que se acerquen por aquí? ¿Qué tal si le pedimos a Sergio Navarrete y a Rubén Luengas que se acerquen por aquí? Ah, de este lado. Gracias. Y le pediría a don Alfonso Gómez Sandoval que entregara uno de los reconocimientos, por favor, de Carlos Magno, que está aquí presente, un gran artista oaxaqueño. Se lo damos a Sergio Navarrete. Una pieza que… ¡guau! Y le pido a la doctora María Isabel Grañén por Rúa que entregue el otro reconocimiento. A Rubén Luengas. ¡Gracias! 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 Alguien diría que los premios se los damos a los amigos, ¿no es cierto? Bueno, sí somos amigos, claro, pero el gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes, es quien decide a qué oaxaqueños se los entregamos. Mañana, en otro concierto, se lo entregaremos también al Cuarteto Latinoamericano. Y atentamente le solicito a don Alfonso que dirija unas palabras para inaugurar Instrumenta Oaxaca 2015. ¡Gracias! 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 Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, agradezco al gobernador Gabino Cue Montiagudo haberme designado su representante esta noche, porque para mí es un honor y un gran gusto participar en la inauguración de la duodécima edición de Instrumenta Oaxaca. Francamente, es un privilegio estar aquí, acompañando este proyecto que ha crecido y se ha consolidado como un ejemplo singular, que conjuga la música y todos sus componentes humanos, físicos, técnicos y de especial inspiración para el logro de una misión que nos ofrecen hoy los frutos de lo que han cultivado con tanta pasión. Le llaman a Instrumenta Oaxaca un encuentro de perfeccionamiento musical, donde alumnos y maestros trabajan intensamente para nutrirse de sus experiencias históricas, de la maestría en la ejecución de sus instrumentos y provocar que surja el sonido armónico, que nos mueve y nos provoca emociones únicas y que recordamos por mucho tiempo. En Oaxaca, la música está en nuestras tradiciones, en nuestra vida cotidiana, en nuestra esencia y nos acompaña en la gran diversidad de manifestaciones artísticas que se viven desde siempre en nuestros pueblos. Por ello, un festival anual que promueve todos los aspectos posibles de la música y además encuentra públicos nuevos, es motivo de júbilo y emoción. Noviembre en Oaxaca se ha convertido en el mes de la música, gracias a este esfuerzo conjunto de quienes organizan instrumentos, destacadamente la Fundación Alfredo Jarpelú, Conaculta y por supuesto la Secretaría de Cultura del Gobierno de Oaxaca. En lo personal, disfruto la música como manifestación del arte, estoy cierto que no podría considerarme ni compositor, ni ejecutante, ni llego a ser aprendiz, pero lo que sí me consta y con toda certeza puedo afirmar es que sin la música mi calidad de ser humano estaría incompleta. La expresión, la sensibilidad, la emoción y todos los sentimientos que nos inundan al abrirnos a escuchar los sonidos y las vibraciones que conforman la música, nos muestran el camino a un mejor entendimiento de nosotros mismos, de nuestra cultura y de nuestro talento colectivo. Por lo que ahora significa para Oaxaca este festival, y si me lo permiten, mucho me honra declarar formalmente inaugurado Instrumenta Oaxaca 2015. Admiramos, apreciamos y agradecemos a todos los músicos virtuosos y a quienes lo hacen posible. Enhorabuena por Oaxaca. Muchas gracias. Ni una palabra más. Tercera llamada. Empezamos. Ni una palabra más. Tercera llamada. Empezamos. Ni una palabra más. Tercera llamada. Empezamos. ¡Gracias!